Hola, buenos días Bueno, no, eso fue muy fuerte Hola, buenos días ¿Qué pasa? Yo voy al colegio a la mañana No me puedo dormir Es de noche, de madrugada, no me puedo dormir No No No, me viene el sueño ¿Qué pasa? Mañana tengo oral No, 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 no Dormí todo el día ¿Por qué? Vamos a contar Primero quiero que vean mi outfit pijamesco Así duermo ¿Por qué me amarro? ¿Me amarro? ¿Por qué me ato en la remerita? Me acabo de calor mientras duermo Y mis pantuflas Les cuento qué pasó No me puedo dormir Les voy a contar Bueno, ¿qué pasa? Cuento Ayer, ¿qué pasó? Yo voy al colegio a la mañana O sea, a las 7 y media yo entro al colegio Vivo cerca del colegio, por suerte O sea, voy caminando y tardo 5 minutos en llegar Tardo 2 minutos y corro Pero, ¿qué pasó últimamente? Y sí, voy a... No voy a cerrar el placar porque me da paja ¿Qué pasó? No dormí en toda la noche Tenía un oral hoy Estoy hablando de ayer a la noche Yo hoy tenía un oral de inglés Y yo que dije, bueno, voy a estudiar a la noche Porque no estudié en todo el día Y tengo que levantar inglés porque tengo un 4,80 Tengo que levantar la nota porque yo pruebo con 6 Bueno, entonces tenía que estudiar para inglés Hoy tenía una prueba escrita ¿Y qué pasó? No me puedo dormir en toda la noche No sé por qué me quedé mirando el techo No me podía dormir No había forma de que yo me duerma Eran las 6 y media Yo hice llamada con Lolo para dormir Y él se durmió 6 y media de la mañana Me contagió el sueño Me quedé dormida Obviamente no me puse alarma Porque yo dije, bueno, listo Pasó de largo No me pongo alarma porque no me voy a tener que despertar Llega mi papá Cagándome a pedos Y gritándome Y dijo, Josefina, soy la 7 y 20 Despertate Yo, ¿qué hice? Me desperté, me cambié, me lavé los dientes Y me fui Porque yo tenía la prueba escrita en las primeras horas No dormí un carajo Entonces llegué a mi casa dormito a la noche Todo el día ¿Y hoy qué pasa? Mañana tengo un oral No estudié porque dormí todo el día Y ahora no tengo sueño Y es de noche Y no sé qué hacer Así que una noche conmigo porque no me puedo dormir No sé qué es lo que voy a hacer de este video No sé qué es lo que voy a hacer en este video tampoco Simplemente no me puedo dormir, agarré la cámara y grabo Me quiero hacer otro tatuaje Me voy a tatuar Lo digo antes Por las dudas Me voy a tatuar un dragón chino acá, creo Acá, en esta parte del brazo Con tinta negra Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Ordenamos el cuarto? No tengo ganas O sea, tengo ropa en cajas Tengo... Mi capa ha hecho un desastre Tengo un uniforme lleno de pelos de coco Pero ¿saben qué es lo bueno? Mañana es el último día antes de las vacaciones de invierno Así que estoy feliz Entonces me diste sin hacer nada Pero no sé qué hacer O sea, no sé qué voy a hacer en mi pieza Primero les voy a desfilar Bueno, ¿saben qué pasa con mi cuerpo? Que no se lo ve a nadie más Tengo como una costilla Sobresalida Ven acá Ven esto Bueno, de este lado no lo tengo O sea, ven Si algo así se nota más Tengo como que Esto se me nota Tengo un hueso sobresalido Y acá no Esto es plano Y acá hay una montaña Así lo pongo así Capaz lo ven mejor Y no sé si alguien más lo tiene Y no sé si es normal Me enteré porque Una chica me lo dijo en Instagram Yo no sabía que lo tenía Hasta que leí un mensaje de Josefina, ¿qué tenés en la panza? ¿Por qué tenés un huevo? Y es verdad Tengo un huevo Bueno, ¿qué hago? No sé qué hacer No sé qué hacer Sinceramente no sé qué hacer Estoy grabando porque no sé qué hacer Tengo que estudiar Pero no me quiero que me vayan estudiando Tengo que estudiar porque mañana tengo un raro Subí foto a Instagram Ah, y esto puede llegar a millones de seguidores en TikTok Así que vayan a seguirme Y vayan a seguirme Voy a ordenar un poco mi cuarto No, voy a preparar la mochila Tengo que preparar la mochila para mañana Vamos a preparar la mochila ¿Dónde está mi mochila? También está eso No sé dónde está mi mochila Tienen que irme a despertar de temprano Sin saber nada Y dije ¿Dónde está mi uniforme? ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde están mis cosas? Pero estoy muy linda No sé dónde están las cosas Pero estoy muy linda Hace mucho no me sentía muy linda ¿Qué es lo que tengo mañana? Yo tengo los horarios en el celular Miren, me compré un celular Me compré este celular El iPhone 12 Pro Max Es hermoso Es hermoso Pero es muy grande Yo pensé que era más chiquito De tamaño Y es una tablet Miren si yo tengo que No en la calle Porque no pienso sacar este celular en la calle Es más, no sé si ni lo voy a llevar al colegio Porque me da miedo Que me lo choreen Pero miren si yo tengo que atender Un llamados a una tablet Me siento como esas nenas Que llaman desde la tablet Que hacen tipo ¡Hola! Que todavía no tienen celular Y hacen ¡Hola! Y hacen las que hablan por la tablet Es muy grande Pero miren Me lo compré Me lo compré Porque estaba leyendo la notificación ¡Disculpen! ¡Tengo una vida privada! En ese momento Cell sintió el verdadero terror Estoy gritando Que por el menos estoy durmiendo No, igual creo que Bautista está en stream Yo no estoy en la mañana Y Bautista está en stream Así que de última le he hecho la culpa a Bautista Que fue un grito de Bautista Y yo que iba a hacer Ah, me iba a fijar El horario Mi horario A ver Mañana me sacaron una materia encima Estoy feliz Porque encima que es el último día Porque el viernes es feriado Me sacaron una materia Entonces salgo a las 9 y 35 de la mañana Pero mañana tengo Matemática Que me entregan una prueba matemática mañana Si puedo grabo eso Me van a tener una prueba matemática Que de la otra burbuja Desaprobaron todos Más de la mitad del curso Y yo me la entregan Me fongo el culo creo Pero bueno Si me la entregan Les voy a decir ¿Qué onda? Y tengo taller laboratorio Que taller laboratorio Es como una físico-química trucha Por así decirlo O sea, tengo física Pero el taller laboratorio Es como una química trucha Y nada Y tengo taller laboratorio De lo cual tengo oral Y tengo que estudiar ¿Qué pasa? Yo tengo que estudiar un trabajo práctico Que hicimos en grupo ¿Qué pasa? El trabajo relativamente lo hice yo Pero ¿Qué pasa? Mi mamá me ayudó a hacer el trabajo No lo hice sola Porque era una semana Que estaba muy estresada Porque tenía que estudiar Y hacer muchos trabajos Entonces No sé si me lo sé Pero tengo que estudiar Así que también voy a estudiar con ustedes Pero bueno Vamos a armar la mochila No tengo que llevar nada Más que la carpeta Que miren mi carpeta No sé si se la mostré Me siento una pelotuda Pero estoy enérgica Porque es de madrugada Pero estoy enérgica No sé por qué estoy enérgica Pero estoy enérgica Y mi cartuchera Y después tenemos Mi mochila Ya está Eso es preparar la mochila La verdad No voy a llevar nada más Porque no llevo nada más O sea, entro a las 7 y media Y salgo a las 9 y 35 Estoy como quiero Porque el de economía faltó Porque está aislado por COVID Así que no tengo economía hoy En este momento Si no estuviese grabando Me pondré auriculares A escuchar música O hablar con alguien O a ver algún stream ¿Qué pasa? Voy a grabar Me estoy cortando la cabeza No sé por qué estoy hablando así Me obsesioné Me obsesioné Con ponerme gomitas de pelo En el brazo Me obsesioné No sé por qué Pero me encantan ¿No les parece que es muy bien? En realidad Creo que se lo copió Una tiktoker A la tiktoker Que creó el baile De Kimi Kimi A la que creó El baile de Kimi Kimi Creo que en ese baile Tiene una colita Y desde que vi esa colita Me gustan las colitas acá Así que me obsesioné Ah Tengo un corpiño Huevo esponja Lo tengo puesto No se los puedo mostrar Pero se transparenta ahí La cara huevo esponja Miren Hola niño Tengo un corpiño huevo esponja Sir face Porque tengo un corpiño huevo esponja Y ustedes en vez de decirme LOL Qué buen corpiño Qué buena ropa interior Muy creativa Me dijeron ¿Para qué lo querés Si no tenés tetas? Pero metete las tetas en el o No tengo tetas Pero me queda genial este corpiño Les voy a mostrar mi colección De corpiños De personajes Todos son de baijioyas Antes de que me pregunten ¿Cuándo son de baijioyas? Son todos tallos 85 Pues yo de arriba soy 85 Bueno, primero tenemos el levo esponja Tengo uno de homero Con donas Miren esto ¿Vienden? Bueno, la bombacha es igual Solo que en bombachitas Se las muestro Porque me da vergüenza la bombacha Pues tengo de Bellota De las chicas superpoderosas Buenardo Este todavía no lo usé Pero Bueno, no encuentro El corpiño de este Pero tengo otro de homero Les voy a mostrar su estampado Voy a intentar mostrar la bombacha La forma de la bombacha Me da vergüenza Y de homero Con cervezas Después de trasher De trasher Bombachita también de De coso De No me sale De bombón Y de burbuja No sé Buenardos Muy buenos No sé qué hacer Así que voy a cortar el video Y voy a volver cuando sepa qué hacer Yo tengo que estudiar No quiero estudiar Pero bueno Decidí que es momento de estudiar Tengo que estudiar Me lo tengo que sacar de encima Así que vamos a estudiar Juntos físico-química ¿Qué es lo que tengo que estudiar? No lo sé Cambiando el tema Me compré mis auriculares A mí no les gusta Tiene Necesitas leer Pero Estoy esperando que se prenda la máquina Para que se ponen más luces Este No Miren mis auriculares Ya están A mí me encanta Tengo que estudiar Una red conceptual Que yo hice Yo se los voy a leer Yo tengo que estudiar Que la materia Es la No Que la propiedad de la materia Es la característica de un sistema La propiedad puede ser intensiva o extensiva La intensiva Son independientes de El masa Son Independientes de masa De un sistema El ejemplo de una intensiva Es la temperatura La presión y la densidad La extensiva Tenemos que es el valor Que su valor depende de La extensión del sistema Y el tamaño Sólido Resiste Es un esfuerzo Constante Las partículas Están cerca Y son Fuerzas Son Fuerzas Fuertes Que Son Fuerzas Fuertes Después tenemos los fluidos Que los fluidos Pueden ser líquidos O gaseosos El gas El vapor Altamente sobrecalentado Y con una mayor temperatura Y mayor viscosidad Las moléculas de gas No se expanden Y las moléculas de líquido Si se expanden Por Fuertes Fuerzas Fuertes Fuerzas Fuertes Y fuerzas débiles Las fuerzas Las fuerzas No sé hablar Las moléculas Son un número particular De sustancias Por Fuerzas No sé hablar Tenemos densidad Viscosidad Y no voy a leer más Porque esto está siendo Muy aburrido No entendí un Porongo Me doy asco Como no voy a estudiar El último día No me cuesta nada Me da paz Muy buenos días Y bienvenidos a Cuídate la piel con cookie Vamos a sacarnos El bigote Tengo un bigote De la zampu ¿Qué pasa? Con el barobijo Yo no lo noto Pero tengo Tengo una banda Una banda Así que Nos vamos a sacar el bigote Como con crema Con crema Que tiene un olor al culo Que abunda Mi casa Yo me pongo esta crema En la cara Y el olor al culo Llega hasta el comedor Porque es muy asqueroso La ansiedad de mierda Me impuso Sentirme cómoda Sin bigote Porque es simplemente bigote Es bello en mi cara Se llama bello Por alguna razón Porque es bello Vamos a ponernos también Se me metí un poquito A la boca Cosa que no creo Que esté bien Vamos a ponernos Una mascarilla En las ojeras Al no poder dormir De noche Se me hacen muchas ojeras Así que vamos a ponernos Una mascarilla En las ojeras Ahí está Y ahora esperamos ¿Cuánto tiempo? Ay me estoy tomando el tiempo Esperamos 10 minutos Y ahora No se se acuerdan Del video que hice con Sophie Me sobraron Coquitas bonitas Así que vamos a decorarme La carita también ¿Por qué? Porque voy Porque quiero Me gusta Me gusta el resultado ¿Les gusta el resultado? No sé Me siento linda Creo que me ofende un poquito De botox en los labios Pero me siento linda No ironicamente Me gusta igual Sacando la crema De los bigotes Que me estoy muriendo Por el olor que tiene Me gusta Como estoy Así que nada Vamos a esperar El tiempo necesario Y después vuelvo Me tengo que saber Igual primero todo O sea Ya pasaron 10 minutos De la crema del bigote Me debería haber sacado Primero todo Lo que me acabo de poner Y después sacármela La crema del bigote Pero bueno Me tengo que saber Todo esto rápido Porque no quiero La crema del bigote Me quede impregnada Me hago pis Ah me hago pis Es loca Me voy a intentar Hacer un delineado nuevo ¿Por qué? Porque lo vi en TikTok Y dije Lo quiero probar hacer Es el que tipo Es el delineado Y es como con un coso arriba Este es que yo tengo El párpado muy chiquito No me salió O sea Lo estoy haciendo mal Si Pero yo creo que no va Con mi ojo No No va con mi cara No Y ahora quiero Que vuelvas Como un niño A los fines Me voy a sacar esto Ahora lo que voy a hacer Es me voy a poner seria Voy a estudiar Acá un resumen que tengo Y me voy a pasar toda la noche Estudiando Solamente después Igual la voy a llamar con Lolo Y no sé Capaz voy a llevar con el colegio Yendo al colegio No sé Ustedes ya verán Ya me hice bastante Y voy a usar la cámara Como ayuda Como siempre Tiene la profesora Y me están tomando Así que No Hola La propiedad Es la característica De un sistema Eso fue todo Lo que me estudié No sé No sé qué hacer Me va a ir mal Me están diciendo Por la cucaracha Que es un oral En general Cuando ella pregunta ¿Alguien sabe que es esto? ¿Alguien sabe que es lo otro? Yo pensé que era Agnone pasar frente Decime Que mi mierda Sufro y deja de Pensé que era así Pero me están diciendo Por la cucaracha Que no Así que estamos Tranquilos Señores Estamos tranquilos Porque puedo remarla ahora No sé No sé cómo hacer Lo oral Pero espero que sea general Me voy a bañar Me tengo que bañar Chicos son las 6 de la mañana Chicos son las 6 de la mañana Chicos son las 6 de la mañana Y no me quiero bañar Pero me queda otra Porque tengo el otro archivo No les jodo Son las 6 menos 10 Las ganas que tengo De dormir Pero bien No te las explico Hoy Ya me bañé No les puedo hablar Muy alto Porque está la puerta abierta Por el gato Me aislaron Ustedes pueden entender Que Miren hasta la noche Que pasé Bueno Hice al pedo Porque me aislaron No voy al colegio Una persona de mi curso Tiene síntomas Y me aislaron No vaya a la mañana Acá me mandaron un mail Son las 7 y 27 de la mañana Yo entro 7 y media Al colegio Me mandaron un mail De que no vayamos al colegio Porque hay alguien Con síntomas Todavía no sabemos quién es Así que no sé Si yo estuve en contacto Con esa persona No sé si voy a tener Zoom de esta materia Sé que ahora tengo Zoom de matemática Y nos van a decir Las notas de la prueba Pero no sé si De lo del oral Voy a tener Zoom No lo puedo creer Yo no lo puedo creer El destino No sé Estoy en el Zoom de matemática Todavía no dice las notas Yo soy la primera en la lista Ay, estoy con miedo Bueno La profesora se fue del Zoom Nos quedamos todos hablando Todavía no nos dio las notas Yo me quedé a hacer Haciendo un problema Que no me sale Así que me estresé ¡Quiero mi nota! La nota No va a dar la nota Gracias por ver el video No tenemos que venir a una sala Ay, Mario ahí está grabando Perdón Ahí está la puta 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 Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Ok, gracias Me saqué un 9 Y me cerró con 9 O sea, me cerró el trimestre con 9 Y me saqué un 9 Ay, cuando desaprobó Estoy muy feliz Yo una noche antes de esta prueba Yo había estudiado con todos unos amigos Todos mis amigos, los que habían estudiado Se sacaron entre 10 y 9 Estamos todos muy felices Ahora tengo el detalle laboratorio Cosa que me da miedo Estoy en el oral Y ya me preguntó algo que no sabía Y me lo tuvo que decir Matías por Whatsapp Pero creo que hace una pregunta por persona Así que creo que ya me lo saqué de encima Bueno, ya está, les de este El curso acá estoy en clase Porque vamos a seguir la clase Fue el tremendo video acá No fui al colegio al final Pero bueno, es lo que hay Besito, los amo Siganme en Instagram Y en todas mis redes sociales Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.